Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Reyes hubieran venido montando jajas negras y el anuncio lo hubiera hecho un gallo de pelea. Los ángeles del cielo para llenar la tierra, por la paz hubieran cantado al golpe de plenera. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Gloria a Dios en el cielo, gloria y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Con Gagüiro, timba y maraca, todos en una fiesta, como cantos de ofrecimiento, de alabanza costera. Y los niños bailando alegres, brillando como estrellas, vestiditos de velligantes bailando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Yo imagino aquel Mesías, en alguna noche nuestra, dormidito en una hamaca, mientras repica una plena. Y la bomba muy lejana, cadenciosa, viva y negra, arrollando la esperanza, que duerme sobre la arena. Duerma, 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 negrito Manuel, duerma, que yo cantaré, duerma, traguito de café, duerma, con bomba y bembé. Duerma, negrito Manuel, vamos mi negrito a dormir. Duerma, que yo cantaré, mi guchito de café, duerma, traguito de café, a mi esperanza y fe. Duerma, que yo cantaré, si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Duerma, que yo cantaré, si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella, su madre lo hubiera dormido cantando bomba en plena. Duerma, que yo cantaré, si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella. Duerma, que yo cantaré, si Jesús hubiera nacido, él lo hizo al de ella.